Mi nombre es Vanessa, por más de 20 años yo sufrí con un problema espiritual, depresión. Recuerdo que desde que era muy chiquita, fui abusada por familiares y por amigos, yo jugaba cuando era chiquita. Bueno, yo en ese momento sabía que algo estaba mal, pero no entendía mucho. Entonces como que yo lo dejaba pasar. Nunca se lo conté a mis padres porque yo sentía o pensaba que era mi culpa. Bueno, yo a raíz de eso es como que desde mi infancia ahí empezó todo. Yo crecí muy insegura por cualquier cosa. Siempre pensaba, siempre como que yo me sentía siempre disminuida. Siempre me disminuía en todo. Como que yo no me daba valor. Hasta que bueno, llegó una edad más adolescente, más grande, a raíz de los 18 años más o menos que yo conozco al papá de mi hijo. Bueno, ahí formamos pareja. Yo tuve mi primer hijo. Al principio parecía que estaba todo bien. Parecía que yo estaba bien. Bueno, pasaron dos o tres años. Yo me separo de esta persona. Yo quedo con mi hijo. Jovencita, 19 años tenía. Bueno, siempre como una vida sufrida, ¿no? Siempre. Yo siempre me sentía sola. Eso sí, siempre me sentía una persona sola y triste. Pasaron los años. Conozco a mi otra pareja, que hoy por hoy es mi esposo. También lo conozco. Y al principio también todo bien. Éramos felices. Yo vuelvo a quedar embarazada. Y bueno, todo bien. Parecía que también estaba todo bien. Yo creía que era feliz. Listo, yo ahora voy a ser feliz. Yo decía. Bueno, no pasó esto porque los primeros años todo bien y después empezó todas las cosas malas de vuelta. En mi cabeza todo el tiempo no servís, no podés. Siempre tenía esos pensamientos yo. Inclusive yo nunca quise suicidarme, pero siempre tenía ese pensamiento adentro mío. Decía, ¿para qué? Yo pensaba que nunca iba a poder ser feliz. A raíz de todo esto que me estaba pasando a mí, yo me separo porque no podíamos vivir juntos. Era pelearnos todo el tiempo. Mi vida era un infierno. Mi casa era un infierno. Hasta que un día yo estaba embarazada, yo estaba embarazada de vuelta, ya estaba separada yo. Y ahí yo pierdo el trabajo. Por ende, no tenía para comer porque de verdad que yo recuerdo que mis tíos me tenían para comer. Y a mí me daba vergüenza. Y yo no le quería demostrar eso a mis hijos. Pero era lo que me estaba pasando. Pero yo quería salir adelante, pero no sabía cómo. Me recuerdo también que mi mamá siempre me decía, hija, busca de Dios. Ella ya concurría a la iglesia. Busca de Dios, busca de Dios. Yo decía, sí, mamá. Así le decía. Nunca le había importancia. Siempre me decía mi mamá, hija, busca de Dios, busca de Dios. Bueno, yo nunca le di borrilla. Un día estaba acostada en mi cama. Yo quería dormir. Lo único que quería hacer era dormir, 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 dormir. Yo no me quería despertar más. Un día yo miré para el cielo y yo me acordaba de lo que me dijo mi mamá. Y me dijo, busca de Dios. Entonces yo miré a los cielos y yo dije, Señor, ayúdame. Fue lo único que dije. Lo único. Llego a la iglesia universal un domingo en la reunión de las nueve y media de la mañana. Ya noté ese día, yo ya noté el cambio en mí. Yo empecé a ver en mi vida el poder de Dios. Ahí empecé a ver. Lo primero que pasó fue que yo sentí paz adentro de mí. Después Dios me devolvió a mi esposo. Eso yo digo, que Él me devolvió a mi esposo. Ahí empecé a ver todo diferente. Empecé a ver todo diferente. Ahí como que Dios me confirmó ahí que Él estaba conmigo. Yo no puedo explicar con palabras, pero Dios ahí me confirmó que yo nunca más iba a estar sola. Ahí yo empecé a recuperar todo. Me empecé a valorar. Empecé a nunca más disminuirme. Yo empecé a tener seguridad. Y hoy puedo decir que soy una persona feliz, liberada de todo lo malo. Nunca más tuve ese pensamiento de suicidio. Mi vida realmente hoy está restaurada. Mi familia está restaurada. Yo ahora soy estilista. Tengo mi propio emprendimiento. Hoy puedo decir que Dios hizo todo nuevo en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, en todo.